qué tal cómo están buenos días amigos del canal este el día de hoy nos encontramos más o menos por zoológico de nuestra ciudad y vamos a hacer pues una ruta aprovechando que estamos acá miren lo hermoso que se ve el paisaje de arequipa desde este punto en la parte alta de arequipa al final de la avenida jesús el zoológico de arequipa las piscinas de jesús no los baños termales de jesús vamos a iniciar entonces el día de hoy una nueva ruta que nos va a llevar a conocer pues este la distancia que tenemos entre este punto y vamos a terminar nuestra ruta en la salida de arequipa la variante de ocho mayo es una ruta larga como ustedes verán vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos y dos vamos a vamos a también a ver pues qué tal está el trayecto en cuestión de la calidad de pistas que tenemos no muy bien vamos entonces estamos ya ahí está el chachán y se ve desde acá es plenito también un lugar bonito para conocerlo a pesar de que no está en servicio el zoológico por la cuarentena pero es un lugar muy bonito para venir a conocer algunos de los ciudadanos de los puntos o de los lugares iremos más bonitos de arequipa no muy bien vamos a continuar entonces con esta ruta estamos dirigiendo nos entonces a la parte del terminal que vamos a conocer a ver acá vamos a conocer toda la avenida jesús hasta la altura de la avenida pero luego vamos a agarrar la avenida kennedy después vamos a Vamos a agarrar la avenida Guardia Civil, la avenida de las Culturas, la avenida Avelino Cáceres Y nos vamos a dirigir hasta el terminal terrestre para posteriormente agarrar la avenida Carlos Forga y la variante de Chumay Vamos a recorrer todo eso el día de hoy Muy bien, estamos pues ya en la parte alta de Arequipa, en las afueras de Arequipa Esta ciudad, esta parte de la ciudad se ha poblado también bastante Recordemos que por aquí antes se salía hacia la parte sur, a la sierra sur de nuestro país Sin embargo, ahora se hace pues ya por el cono norte, ¿no? Toda la zona de Chihuata, el Simbral Es pues lo que vendría a ser la carretera de penetración antigua hacia la zona sur de nuestro país Muy bien Vamos a tomar, ¿no? Esta zona es la altura de Israel y a la derecha Ciudad Blanca Vamos a tomar toda la avenida Jesús para llegar más rápido Bueno, en realidad es la única ruta que podemos tomar Si queremos llegar pues a la zona del Abelino A la zona del Terminal Terrestre O la salida para Uchumayo A la variante de Uchumayo Esta es la única ruta Que podemos tomar, ¿no? O que se debe tomar en realidad Si estamos por esta parte de la ciudad Acá estamos pues son barrios populares Estamos ya llegando a la urbanización Campo Marte Alto Jesús Acá tenemos pues, ¿no? Una zona muy bonita También para hacer ciclismo No hay muchos amigos que aprovechan el fin de semana Para recorrer esta parte que Si bien es transitada pero no tiene mucho Mucha afluencia vehicular Sobre todo por las mañanas, ¿no? Muy bien Estamos ya a la altura de Campo Marte Alto Jesús Como les decía, ¿no? Acá estamos entonces Ya Bajando En la parte alta de la Avenida Jesús Estamos más o menos a la altura Por el puesto de Jesús de Salud Del puesto de Salud de Alto Jesús Vamos a llegar ya a la altura del Badén Es otra zona también conocida acá En la Avenida Jesús Ehm muy bien estamos ya a la altura del Madé acá vamos a voltear por la avenida Colonial que nos va a llevar directamente hacia la avenida Kennedy vamos a agarrar pues rutas conocidas, rutas principales para llegar a nuestro destino muy bien, ya está avanzando a estas horas estamos por la mañana un domingo esperemos no toparnos con mucho tráfico acá estamos doblamos por la avenida Colonial seguimos todavía en el distrito de Pau Carpata ahí está y nos dirigimos pues de frente por esta avenida hasta toparnos con la avenida Kennedy donde volteamos hacia el lado derecho muy bien al final de la avenida Colonial está cerrada por obras entonces vamos a voltear una cuadra antes de la avenida Kennedy y luego vamos a volver a voltear a la izquierda con dirección a la calle Malibona muy bien tomamos acá esta pequeña partecita volteamos a la izquierda y luego volvemos a voltear hacia la derecha para tomar la avenida Kennedy ya estamos aquí en la avenida Kennedy que es también la parte final de esta avenida y vamos a tomar hasta la altura del gobierno regional ahí estamos entonces ya llegando a la altura del gobierno regional donde vamos a tomar la avenida guardia civil vamos a voltear a la izquierda a la altura del semáforo que queda en el gobierno regional y vamos a tomar la avenida guardia civil ya más conocida un lugar ya con barrios más residenciales no y que se encuentran más cerca de la plaza de armas de Arequipa vamos a decirlo pues no más cerca muy bien han puesto unos ojos de gato acá que hacen pues no que no no tengan que frenar en esta avenida muy bien vamos a tomar entonces estamos a la altura de lo que era el coliseo de gallos de guardia civil ya ahora está abandonado creo que lo han vendido bueno pero es una de las zonas que más conocidas tenía este lugar seguimos entonces ya estamos ya llegando al cruce con la calle pizarro que es guardia civil a la altura del reservorio el reservorio de de guardia civil ¿no? que la tenemos a la derecha muy bien estamos igual en la urbanización Santa Catalina allá en guardia civil llegando a la altura del parque Los Coritos al final de la avenida guardia civil vamos a mirar acá por este óvalo hacia la derecha para dirigirnos por la avenida de la cultura con dirección ya al terminal terrestre a la plataforma Belino Cáceres o a la variante incluso acá a la altura de hay dos grifos y es la altura del parque Los Coritos acá en guardia civil muy bien continuamos entonces tomamos a continuación la avenida de la cultura en José Luis Bustamante Rivero ya estamos en el distrito de José Luis Bustamante Rivero vamos a tomar entonces esta avenida estamos en la altura ahora sí de lo que era la Universidad de las Peruanas aquí tomamos el carril central estamos llegando al cruce con la avenida Dolores acá tenemos pues este nivel a la altura de la avenida Dolores vemos esta es una de las avenidas también pues más modernas que tiene Arequipa construidos en los últimos años lo que se conoce como la avenida de los cuatro carriles la avenida más amplia creo de Arequipa salvo usted equivocado corríganme amigos ya saben no olviden suscribirse a nuestro canal si están llegando ya a esta parte del videito suscríbanse denle like al videito y compartanlo para que otras personas puedan ver también estos dash cam que estamos realizando estamos ya a la altura de la avenida la avenida de la arcilla de Carrion acá en la plataforma avenido Cáceres el óvalo de los bomberos ya en lo que acabamos de pasar y estamos llegando pues a la plataforma comercial avenido Cáceres como la vemos pues no está tan repleta como solía estar pues en épocas normales ahora la gente viene con menos intensidad entonces ya hemos llegado a uno de los primeros puntos referenciales de este recorrido vamos a continuar con dirección ahora del terminal terrestre muy bien estamos a la altura de Macro un centro comercial mayorista en esta parte de Arequipa y ya estamos llegando pues a la zona donde están la gran mayoría de terminales terrestres en nuestra ciudad muy bien continuamos ahí estamos ya llegando a los terminales como les dije ¿no? a la derecha tenemos terminales de pequeños minibuses que salen con destino tanto a la costa como a la sierra sur de nuestro país ¿no? en destinos como Moquegua Tacna Uno Juliaca Cusco al lado izquierdo tenemos el terminal terrestre hemos llegado ya al Ovalo acá está también el terminal de buses de la empresa Flores Hermanos ¿no? estamos ya en la avenida Forga acá en el parque industrial ya de Arequipa y vamos a proseguir esta ruta con dirección al final de lo que es la variante de Uchumayo para que podamos conocer pues una de las salidas que tiene Arequipa hacia la costa sur de nuestro país muy bien muy bien estamos entonces dirigiéndonos hacia la variante de Uchumayo ¿no? acá estamos a la altura de Aceros Arequipa estamos a la altura del Instituto de Cenati que son lugares muy conocidos acá vamos a llegar ya a la sociedad eléctrica también el puente San Isidro que son pues ¿no? los lugares que están ubicadas en esta en esta parte de nuestro de nuestra ciudad siempre recordarles también que se conduzca con precaución que se conduzca este pensando en no no cometer este alguna maniobra equivocada manejando siempre a la defensiva pues es bueno siempre tratar de evitar pues algún inconveniente que nos va a causar molestia estamos ya en la variante de Chumayo estamos viendo un día de hoy un ojo vehicular moderado estamos a la altura del puente de San Isidro y ahora la cervecería arequipeña a nuestra derecha ¿no? la cervecería arequipeña quienes quieran dirigirse hacia Caima y Anahuara o Macoyo toman la parte lateral y voltean hacia la derecha acá en la avenida Tahuaycán nosotros vamos a terminar nuestro recorrido el día de hoy al final de esta variante de Chumayo ¿no? que se dirige pues a la zona de la costa de nuestro país a las provincias de Camaná Islay que en época de verano pues están congestionadas por los turistas que llegan a sus hermosas playas muy bien nosotros estamos ya en esta bonita avenida autopista a la altura de ya Guaranguillo el ingreso a Guaranguillo como vemos pues es está muy bonita ¿no? de las pocas obras modernas que tenemos en nuestra ciudad esperemos pues que las autoridades se pongan a trabajar ¿no? por el bienestar de nuestra ciudad bueno hasta ahí llegamos ya estamos llegando al final de nuestro video no se olviden de suscribirse así me van a ayudar para que yo siga subiendo contenido en nuestro canal darle like al video y compartirlo no compartirlo que es lo más importante ¿no? es suscribirse pinchen el botoncito de YouTube suscríbanse denle like y compartan compartan estamos ya llegando a la altura de la avenida Los Incas que nos lleva pues al distrito Cerro Colorado también muy bien desde nuestro inicio hemos recorrido aproximadamente más de 13 kilómetros un promedio de 14 15 kilómetros que vamos a recorrer el día de hoy en esta primera ruta que estamos realizando ¿no? estamos ¿no? muy bien acá estamos ya a la altura de la vía de habitamiento esta es una parte ya esta es la parte final ya de nuestro recorrido si deseamos continuar pues no el viaje lo podemos hacer esta es la salida de Arequipano muy conocida va variante de Chumayo tenemos otra salida también por Tía Bahia Cerro Verde pero el día de hoy estamos haciendo este videito muy bien amigos estamos llegando ya al final de nuestro recorrido no se olviden de compartir darle like al video pinchen la campanita para que sepan cuando estoy subiendo videos y suscribirse nos estamos viendo amigos hasta un próximo video saludos cuídense